Cree que había algo mal con mi vida Cree que el tiempo ya se iba a acabar Y nadie sabía lo que ocurría Estaba bien hasta que te vi llegar No te puedo sacar ni de mi pensar Tus mentiras son mi pasión Amo cuando intento ser grosera y feroz En mi mente quedó Que deseas mala conmigo Corazón de hielo Me congelo Me congelo Corazón de hielo Me encanta como ni siquiera intentas esconder Que no eres mía No Y nunca creí que tu puerta podría abrir Lo intenté Y me engañaste Pero yo quiero volver a enamorarme de ti otra vez Yo ya no quiero volver con mis amigos ni con estrés No reconoceré que es solo fantasma en mi mente No me voy a enojar Solo olvidaré todo aquello porque yo No te puedo sacar ni de mi pensar Tus mentiras son mi pasión Amo cuando intento ser grosera y feroz En mi mente quedó Que deseas mala conmigo Corazón de hielo Me congelo Me congelo Me congelo Una parte de mi que no se podía ya ver Donde me puedo ir de nuevo Y Sé que hay mucho que pensar Para poder y avanzar En un sueño le dije a todos Que tú Me salvarías de toda esta barbaridad De este lugar de frío y crueldad Y no mientras más sabes que me heriste Y mis ojos me duelen de tanto llorar No te puedo sacar Ni de mi pensar Tus mentiras son mi pasión Amo cuando intento ser grosera y feroz En mi mente quedó Que deseas mala conmigo Corazón de hielo Me congelo 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 Gracias.